Este jueves de cremas os traigo Mediderma, reticés al 1%. Me habíais pedido que os enseñara algún retinol de una gama económica y por excelencia Mediderma es una marca de cosmética española, lo cual me encanta, con un precio muy asequible y con principios activos muy buenos y muy eficaces. Tiene mucha gama de productos, pero os he querido traer su retinol más potente. En este caso, retinol CESAL1 es un producto que ellos solo venden en clínicas porque es bastante potente. Lo que quieren es que esté bajo control dermatológico. Tiene 30 ml, pero es que es un producto bastante potente y es un producto que hidrata bastante. O sea, le tengo más enfocado para pieles un poquito más mayores que sean bastante secas. Una pauta, por ejemplo, de este retinol poco agresiva, suave, sería empezar un día a la semana e ir subiendo un día a la semana más cada mes. Es decir, todo octubre me lo pongo solo un día a la semana. Todo noviembre me lo pongo ya dos días en semana. Todo diciembre me lo pongo ya tres días en semana. Eso sería una pauta de acostumbramiento a este retinol suave, porque os digo que es un retinol cañerito. Pero si tengo una piel más resistente o soy de las que no me asusto fácilmente y de las que quiero resultados rápidos, pues voy a hacer una subida más rápida. ¿Cómo lo puedo hacer? La primera semana me pongo un día retinol. La segunda semana me pongo dos días retinol. La tercera semana me pongo tres días. De tal forma que en un mes y medio aproximadamente ya he conseguido llegar a todos los días. ¿Qué puede conllevar esto negativamente? Pues la incomodidad de que a lo mejor me pelo y me irrito y de que a lo mejor tengo que hacer algún descansito. Pero claro, también es verdad que los resultados beneficiosos también los veré más rápido. Así que nada, os he dado un ejemplo de pauta de este retinol económico, eficaz. Espero que os guste este jueves de cremas y de retinol y dudas. Y nos vemos el próximo. Gracias. 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 Gracias.